qué tal qué tal amigos nuestros muy buenos días buenos días a todos ustedes que no están este siguiendo aquí en noticias cntv muy buenos días ya se dieron cuenta pues 89 casos de comida aquí en san luis y 6 muertos buenos días los estamos saludando por la avenida revolución avenida revolución y que hay 26 le vamos a hacer un pequeño recorrido por la revolución para finalizar en el en el hospital general donde se encuentra pues desde antier el personal de la guardia nacional custodiando el perímetro del hospital para controlar la entrada y salida de las personas aquí acabamos de cruzar la avenida perdón la calle 26 y vamos por la avenida revolución para que ustedes se den cuenta más o menos cómo anda la situación en las calles agarramos cualquier calle pero es como una muestra de sangre bueno no necesitan sacarnos toda la sangre para decirnos qué enfermedad tenemos con una bicoquita con una poquita sangre que nos sacan en el laboratorio nos dicen qué enfermedad tenemos entonces aquí igual pues un muestreo con la avenida revolución y de ella cada quien saca por conclusión si estamos respetando o no el quédate en casa no es lamentable pues que vaya en aumento estadísticamente hablando de muertos y de y de contagiados aquí nos encontramos haciendo el alto bueno ya para cruzar el semáforo la 22 22 y avenida revolución saludos para todos ustedes que nos están siguiendo este para todos ustedes saludos aquí vamos haciendo el recorrido debidamente protegidos en con las medidas de seguridad que se piden y además y además este desde arriba del vehículo porque ya uno tiene que este más precaución era pero le decía pues que en basta un muestreo un pequeño recorrido para constatar si realmente a ver vamos a ver que es en piñatas a lo decir una corona virus perdón que me ha salido del del tema pero mira aquí tenemos piñatas d de la peppa pig del espermán dijeran los llamacos del espermán un carrito pero a lo mejor y a lo mejor les sale una una de el coronavirus no es la revolución 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 entre 19 y 20 donde están las piñatas entonces les decía pues que vuelvo regreso solo basta un pequeño recorrido para sacar por conclusión si estamos o no respetando el quédate en casa esta es la avenida revolución vamos a llegar aquí el crucero de la de la calle 17 nos tocó el semáforo en rojo entonces pues vamos a hacer el alto reglamentario y así podremos constatar mejor si estamos acatando la disposición disposición o no bastó de estos carros desde el cable andan cambiando todo lo que dan y de todos los cables anda la competencia muy dura en el cable no entonces no dejan de trabajar de las 7 de la mañana andan a todo lo que dan saludos para todos ustedes que están reportando desde los cabos desde de algunas partes de la unión americana salud para esta taxista ya mucha prisa porque va rebasando y luego aquí no va a rebasar otro y bueno pues hay mucha mucha prisa entonces pero no me puedo brillar porque nos pueden impactar algún vehículo ah venía desesperado porque venía secada para agarrar el pasaje bueno vamos a hacerle el paso a este señor que aquí va otro muy apurado mire andale mucha prisa llevan mucha prisa no sé que el último viaje lo pueden hacer de manera lenta 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 salud para todos a santa maría california a los ángeles a san diego a hawai a la cota a todos ustedes amigos que se están reportando muchas gracias nogales sonora mire usted aquí estamos en la revolución y 12 revolución y 12 entonces aquí vamos a pasar lentamente y aquí está el mercado ley muy poca pocos vehículos en pocos vehículos esta es la revolución y calle 11 revolución y calle 11 aquí va otro que está le mirando más hasta le pita el chamacón ese va como a 100 kilómetros por hora contra exageración entonces va como a 60 70 no porque le metí la exageración por la exageración y además nos encontramos en la calle 9 calle 9 y avenida revolución y vamos a dar vuelta vamos a girar hacia el sur o sea hacia la guadalupe victoria alto total cuatro altos cinco segundos y vámonos recién y aquí vamos pues vamos a pasar por el hospital general para que usted ya ya lo miró en todas las en todas las redes sociales en todos los noticieros donde quiera ya miró lo del hospital general pero bueno y y